¿Qué llamaba la atención en esa época y todavía me sigue impresionando? Es que Wester que le escribía historietas para mí eran todas con personajes criollos. Un cabecita negra, un maestro de escuela, un padre de familia, que se convertían en héroes. Pero eran todos a la vuelta de la esquina, todo pasaba aquí en casa, en el barrio, vamos a decir. Eso fue una especie de sello de valor entendido entre nosotros, de que si él hacía una historieta con temas de aventuras, las aventuras y los personajes eran argentinos.